Ey, escúchame un momentico Den mi amor, gracias mi hermano Ey, ey, que dura es la vida del inmigrante Tener que desacostumbrarte a tantas vainas que viviste antes Ya ciertas cosas no son importantes Tan solo el compromiso del guerrero y echar pa'lante Bendición mamá, ora por mi bastante Pa' que si me tropiezo por ahí tus bendiciones me levanten Porque así sea artista, igual soy inmigrante Un día me piden fotos, pero al otro cualquiera me hace un desplante Por mi acento caribeño y flow montuno Como si no escucharan reggaetón o salsa pa' mover el culo Se quejan porque Trump quiere construir un muro Y sienten miedo cuando ven un hombre oscuro Cuando me subo al Uber preguntan de dónde soy Les digo Venezuela y me preguntan por Maduro Prefiero conversales de Mochima y Morrocoy Que jugamos béisbol y que tenemos buenos culos Y que no todos los que migran están haciendo fechoría Y no todas las que migran son damas de compañía Hay gente como tú, honrada y comprometida Que se tuvo que pirar de allá porque no hay más salida Tú por qué estás tan gordo, no es que allá ya no hay comida De bolas que hay, pero la vaina está mal dividida Gracias a Dios yo tengo pa' la jeva y pa' la cría Pero el vecino de al frente a veces no come en dos días Y eso igual me da rechera porque esa es la gente mía No soy ninguna apátrida como algunos dirían No me gusta el descaro y detesto la hipocresía Y no me hago el de la vista gorda ante esa porquería Si tú estás viviendo afuera, tú de qué coño te quejas Sí mamá huevo, debe ser que yo no tengo vieja Veinte años de servicio, casi recién jubilada Viendo como su vejez dorada más y más se aleja Pendeja, pero la gente no es pendeja Y esta es la moraleja Lo que aquí se hace, aquí se paga Y los culpables un día terminarán tras las rejas Gracias Chile Más fuerte, más fuerte el aplauso para mi hermano a Capela Más fuerte Hay una fotito, mi bro, mira El TV me dice que quiere sacarse una fotito con ustedes, bro Que se me ha quedado el mar en el aire, gorro, pera Arriba, arriba Yeah